Obviamente, con el optimismo, creo que mejora un poco la situación económica y que el flujo de efectivo, por las distintas medidas que se han lanzado, sea efectivo después en las cajas ahora en el mes de octubre. Esperamos para el Día de la Madre. Nosotros vamos a hacer un evento para el viernes 13 a las 18 horas ahí en la Petronana. Un evento artístico para tratar de atraer un poquito las ventas y movilizar un poco el microcentro. Fuera de ese evento, también tenemos muchas promociones a través de entidades bancarias con cuotas de interés, ya sean provinciales y nacionales. También vamos a tener billetes de San Juan, como se integra, hasta un 30% de las compras realizadas en la semana anterior del Día de la Madre. Eso lo estamos definiendo, pero ya lo hemos hecho efectivo en el Día del Padre y Día del Niño y también han dado bastante tiempo. esperamos también que visiten las distintas puertas de la provincia y que también aprovechando que ese fin de semana largo haga una promoción turística para atraer a los turistas que nos visitan y aprovechar también ahí captar esas ventas de último momento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!